Vamos con Alfonsina Ávila. Esta mañana se reunió la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de León. Hay temas ahí, el tema de los desacuerdos, por llamarles así, de alguna manera, entre lo que se quiere que sea el UNEBUS, un sistema de movilidad estatal, y lo que ya está establecido, funcionando, pues digamos, más o menos bien, con sus asegúnes, que es el CIT, el Sistema Integral de Transporte de León. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Pues hay jaloneos, ¿verdad? Sí, se puso interesante porque, bueno, aparte el día de hoy, hay que recordar que es la segunda vez que convocan a esta comisión, que preside el síndico, el primer síndico del ayuntamiento, que es Luis Ernesto... Ayala. Ayala Torres. Es el segundo, ¿no? Porque Medina es el primero. Así es, el segundo... No, es el primero. ¿Sí? Ah. Sí, es el primero. Medina es el segundo, raro. Sí, es la segunda ocasión en todo el año en que, pues, convocan a esta comisión. La primera fue en enero. Para el aumento del transporte. Ajá, así es, de que se hiciera lo del aumento del transporte público. Y, bueno, el día de hoy estuvo presente el director de movilidad, Luis Ernesto... Luis Enrique Moreno Cortés. Luis Enrique Moreno Cortés. Correcto. Y también estuvo el líder de los transportistas locales, el señor Daniel Villaseñor. El motivo central de la reunión era para revisar el tema de la cuarta etapa del CID, en donde se explicó a grandes rasgos cómo van los recursos, y se dijo que esta se iniciará a partir de los meses de agosto o septiembre de este año. Además, bueno, ya en asuntos generales, al final, pidió la voz el síndico Carlos Medina, y en ella expresó de que necesitaban conocer más sobre el sistema de movilidad interurbano, intermunicipal, un e-bus, porque hay muchas especulaciones y no se ha definido nada aún. No había ningún funcionario del Estado, solo la Comisión Municipal y los transportistas. Sí, fue una comisión nada más. A ver, ¿y entonces no les han informado? Sí, en ella, pues, el director de movilidad, Luis Enrique Moreno, sí. Estuvo explicando que han tenido, desde la firma del convenio y la carta de compromiso, que fue en noviembre del año pasado, pues, varias reuniones con el INPLAN y el Instituto de Movilidad. En estas reuniones, ellos sí le solicitaron al INPLAN, al IPLANEJ, al IPLANEJ, que lleva puntualmente este tema ya. Sí, el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, correcto, a cargo de Enrique Ayala. Así es, que les entregara el estudio para revisar los proyectos, hacer las proyecciones que van desde el proyecto de impacto vial, ambiental y también alguna perspectiva que refiere a cómo se van a manejar los sistemas de operación en la ciudad. A ver, Alfonsina, ¿pero entonces no les han comunicado nada de esto? ¿Están a oscuras? No saben aún, ni siquiera los miembros del ayuntamiento, cómo va a funcionar esto, y es lo que estaba expresando de alguna manera el director de movilidad. ¿Y qué respondió Luis Ernesto Ayala? Luis Ernesto Ayala dijo que no se ha firmado nada, que habría que guardar la calma y que se deben de convocar a mesos de trabajo entre las instancias estatales y municipales y los propios concesionarios para que se tenga claridad en el asunto. ¿Convinieron en citar a algún funcionario del Estado para que esto se amplíe? No, lo que prosigue es que el IPLANE, pues de alguna manera otorgue esta información a movilidad, ya que de manera reiterada, lo dijo el director, le han solicitado esto y para que ellos a su vez puedan trabajar con el IPLAN. Muy bien. Bueno, el tema de que pudiera entrar en crisis o en conflicto el Unibus con el CIT, ¿se tocó? Sí, justo en ese punto, el que sí evidenció que no se tiene un ordenamiento de la operación de los sistemas de movilidad, lo evidenció, fue Moreno Cortés, que indicó que de alguna manera el proyecto del Unibus no indica, o sea, sí dice que empezará con cuatro estaciones, que va de Santa Rita, pasa por Torres Landa, hacia el boulevard Adolfo López Mateos, para llegar hasta la Puerta Milenios. En diferentes carriles, pero él evidencia que de alguna manera hay otras unidades que actualmente dan ese servicio que también estarían ofreciéndolo. Es decir, no se especifica o no especifica el IPLANES ni el Instituto de Movilidad que estas otras unidades, que son como, quiero suponer que son los metropolitanos, vayan a dejar de hacer esta ruta que usualmente hacían de la central. Él dice que hay un punto en el sistema de tránsito de la ciudad que sí afecta, porque al tener dos sistemas de movilidad, como lo es el CIR, el Sistema Integral de Transporte, y este nuevo sistema de movilidad, pues sí traería dificultades vehiculares, de alguna manera. Muy bien. Que sí fue muy puntual, fue el síndico Carlos Medina, al evidenciar que hay todavía mucha falta, falta la información por transparentarla, pero definitivamente dice que hubo un error desde la propia ley de movilidad, donde la ley de movilidad de alguna manera está permitiendo que el Estado injera en los municipios, cosa que no debería de hacer y tendrían que tener facultades. Pues esto que me comentas está planteando otro nuevo frente de conflicto entre el municipio de León y el Estado. Así es. Ayer muy contentos en el béisbol, ahí con el número uno en la espalda de ambos, Héctor López y Miguel Márquez, pero hay temas subyacentes que probablemente no se han tratado, no se han sentado a dialogar. Sí, hay temas todavía que están revisando, y hay que recordar que los primeros en poner amparos y quejas ante el Tribunal de lo Convencioso Administrativo fueron los propios concesionarios de León, siguieron los de Guanajuato, y ya se han sumado otros municipios a nivel estatal. Al menos se tienen registrados más de 30 entrequejas y amparos por la falta de certeza legal. Lo que sí comentó el síndico Carlos Medina, que sería importante destacar, es que esta firma del convenio y carta compromiso que tiene el municipio de León y que se hizo desde noviembre, no tiene implicaciones legales ni jurídicas para lo consecuente. Bueno, habrá que ver la opinión del Estado, pero sí se sigue complicando. Eso también es una chamba para el nuevo secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera. Vamos a ver qué pasa, Alfonsina. ¿Algo más en la Casa Municipal? Pues todavía están revisando. Otro tema interesante que se abordó en la sesión de la comisión de hoy fue la integración del sistema, la cuarta etapa del sistema integrado de transporte, donde el director de movilidad comentó que el día de... Bueno, que ya llegaron recursos de la federación para la remodelación de paraderos de la segunda etapa. Y pues también de alguna manera... Son de vanobras. Con vanobras, sí. Y de alguna manera están explicando que se van a retrasar por... Pues ya, de manera reiterada, la entrega de la cuarta etapa se había dicho que se iba a entregar a mediados de este año, pero parece que se va a ir hasta finales. Muy bien. Bueno, pues por si algo faltara al sistema integrado de transporte, retrasos y ahora la incorporación del Unibus. Bueno. Así es. Muchísimas gracias, Alfonsina. Estamos en contacto. Bueno, gracias a ti. Buenas tardes. Gracias por la información. Bueno, vamos a...